Mi nombre es Iren Amarvenda y mi relato se llama Incertidumbre. Miércoles, 2 de la tarde, acabo de despertarme y no tengo trabajo. Por las noches intento quedarme hasta lo más tarde posible para no despertarme hasta pasado el mediodía. Para mí es una tortura el estar en casa mientras antes estaba trabajando. Por eso me levanto a la hora de comer. Recuerdo el día que me echaron como si fuese ayer, en la oficina en la que yo trabajaba gracias. A la madre y una amiga mía ya empezaban a renovar la plantilla y yo estaba entre los nominados, pero algo dentro de mí intentaba convencerme de que no iba a pasar nada. Obviamente el día llegó y en el fondo la noticia ya me la esperaba. Una de las cosas que más me costó fue decirselo a las personas más cercanas a mí. Estaba preocupada porque no sabía cómo se lo iban a tomar. Siempre tuve el miedo de que mis padres no estuviesen orgullosos de mí. La verdad es que la reacción de la gente me sorprendió bastante. Cuando estábamos juntos y hablando, procuraba no sacar el tema para que no me sintiese ofendida o triste al recordar que estaba en paro. El paro, sí. Eso fue una de las cosas que más rara me hizo sentir. Siempre que escuchaba el tema, lo veía en las noticias, lo notaba más lejano de lo que pensaba. Todos hemos visto en la televisión la cola del INEM, ahora llamado SEPE, pero jamás nos hemos imaginado allí buscando trabajo. Y eso fue justamente lo que me pasó a mí. Verme allí de pie junto a toda esa gente me hizo darme cuenta de la realidad en la que vivía. Todos también hemos escuchado en la televisión eso de que van a generar empleos. Y cuando tú tienes uno suena hasta bonito, pero en el momento en el que lo estás buscando parece que todos se han puesto de acuerdo en no dártelo. Cuando salí de la universidad no tenía ni idea de cómo buscar trabajo. No te preparan para eso. De hecho, no sabía ni cómo empezar a escribir mi currículum. Al final lo conseguí hacer y empecé a preguntarme en qué quería trabajar en el fondo. Siempre nos han implantado una forma de vida al salir de la universidad de trabajo, familia y casa. La verdad es que yo no quería vivir de esa manera, al menos por ahora. No tenía prisa. Vivir sola estaba bien, aunque la preocupación que sentía al no poder pagar las facturas era bastante agobiante. De pequeña, a diferencia de muchas personas que crecieron conmigo, mis padres siempre me habían empujado a hacer lo que me gustaba y lo que me hacía feliz. Pero llegados a este punto, necesitaba ponerme a trabajar en cualquier cosa. Estuve trabajando en empleos temporales durante unos meses. Iba cambiando a menudo y ninguno de ellos tenía nada que ver con el anterior que había tenido. Mientras tanto, estuve apuntado a unos cursos y también a clases de inglés, pero los días pasaban y no conseguía que me llamasen de ningún sitio a los que había ido. De hecho, algunas empresas a las que llamaba no quisieron ni hacerme la entrevista de trabajo y las que accedieron a ellos no volvieron a llamarme. Al principio pensé que sería cuestión de tiempo, pero pasados estos seis meses de buscar trabajo y no encontrarlo, decidí probar suerte en otro país. He de reconocer que al principio me costó mucho tomar la decisión porque era difícil empezar una vida nueva en un país que apenas conocía, lejos de la gente a la que quería y sin mucho dinero ahorrado. Pero bueno, la decisión estaba tomada y me decidí a comprar el billete de avión. Salía en una semana, tenía el tiempo suficiente para despedirme y para organizar todas las cosas que quería llevarme. La noche de antes me costó dormir porque no sabía que me iba a esperar allí. Tampoco era seguro que allí fuese a encontrar trabajo. Sonó el despertador, desayuné y me fui al aeropuerto. Me senté en una silla de la sala de espera porque el avión se había retrasado y de repente empezó a sonar el teléfono. Era una empresa a la que había estado insistiendo hace un par de meses. Mi perfil encajaba con el tipo de persona que estaban buscando. Gracias.